¡Hola amigos! Bienvenidos otro día más a la cocina fácil de Lara. ¿Qué tal esa línea? Que después de las fiestas habrá que bajar un poquito, pero siempre nos apetece un dulce. Pues hoy os traigo una receta más light, más integral, que os gustará mucho. ¡Gachas! Sí, sí, las de Oliver Twist, las de... ¡Quiero un poco más, por favor! Pues sí, esas gachas, aunque os aseguro que creo que las de Oliver Twist no eran tan buenas. ¿Veis? Con manzana, avellana... Unas gachas deliciosas con un saborcito a canela que recuerda al arroz con leche. ¡Os van a encantar! ¡Palabra de cocinera! Lo primero que vamos a hacer es coger 350 ml de leche entera y le vamos a añadir 80 gramos de copos de avena y lo vamos a remover bien. Y lo vamos a dejar hidratar, vamos a dejar hidratar los copos de avena mientras hacemos una rica manzanita glaseada. Ahora cogemos una manzanita que hemos troceado, dos cucharadas de azúcar moreno, un chorrito de zumo de limón, media ramita de canela y un chorrito de vainilla pequeñito. Y lo vamos a glasear hasta que coja color y se caramelice la manzana. Como veis, la manzana ya caramelizado, así que ya la podemos apartar del fuego. Ahora cogemos nuestros copos de avena con leche, con la leche que ya habíamos hidratado, y lo ponemos en una cacerulita al fuego. Y ahora añadiremos 4 cucharadas de azúcar. Las cantidades son opcionales, habrá gente que le guste con más azúcar, habrá gente que le guste con menos, con más leche o no. Le añadimos un chorrito de vainilla y lo dejamos cocer. Como veis, los copos han empezado a espesar y están hirviendo. Y ahora lo removemos un poquito y si vemos que está muy espeso para nuestro gusto, le añadimos un chorrito de leche. Como ya os he dicho, las cantidades no son exactas, eso va según a vuestro gusto. Y ahora bajamos el fuego un poquito y lo dejamos cocer un par de minutitos más para que estén blanditos los copos. Eso lo vais probando con la cuchara. Un poquito más de leche por si está un poquito espeso y dejamos cocer. Y como veis, ya tenemos nuestras gachas listas. Ya solo nos quedará apagar el fuego y emplatarlas. Ahora cogemos nuestras gachas y las ponemos en una copa o en un recipiente, en un bol, como mejor os vaya. Y vamos a coger un poquito de la manzanita glaseada y la vamos a poner. Y por último, para darle un toque muy especial, vamos a coger unas avellanas tostadas. Las partimos un poco, no demasiado, no tienen que quedar hechas polvo, solo un poquito, que estén troceaditas. Y ahora las añadimos a nuestra copa. Y por último, un toquecito de canela para darle sabor. Y ya tenemos listas nuestras gachas de avena al estilo Oliver Twist. Bueno, pues aquí se acabó este homenaje a Oliver Twist. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y recordad que podéis apoyaros en mi página web www.lacocinafacildelarablogspot.com ¡Hasta la próxima semana con otra receta! Gracias.